Por supuesto, el Gobierno de España está haciendo seguimiento de los casos de viruela del mono en nuestro país. De hecho, han sido convocadas ya varias reuniones para la próxima semana. Entre el lunes y el martes habrá reuniones internas del Gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas y en base a toda esa información que se vaya recabando se tomarán las medidas que se consideren adecuadas. De todas maneras, déjenme recordarle a la ciudadanía de manera general, también como Ministra de Ciencia, que desde luego mi recomendación y la del Gobierno de España siempre es la vacunación frente a cualquier virus, a cualquier amenaza, como es el caso de la viruela del mono. Por tanto, tienen la vacunación a disposición toda la ciudadanía que lo considere oportuno. Para nosotros es siempre una manera de prevenir cualquier circunstancia sanitaria.